Malasia se ha convertido en uno de los mayores importadores de plástico del mundo, eliminando basura que el resto del mundo no quiere. Pero una pequeña ciudad está pagando el precio. En aquel entonces Tai no sabía que China había decidido prohibir la importación de residuos plásticos extranjeros. Es por esta razón que la mayor parte de residuos de plástico, provenientes de países como Reino Unido, Estados Unidos y Japón, terminaron en Malasia. Podría haber sido cualquier ciudad, pero la proximidad de Jenjarom con Port Klang, el puerto más grande de Malasia y punto de entrada para la mayoría de las importaciones de plástico del país, lo convirtió en el lugar ideal. De enero a julio de 2018, alrededor de toneladas de desechos plásticos se importaron a Malasia. Esto llevó a la aparición de las fábricas de reciclaje, cuya intención era beneficiarse de la creciente industria del reciclaje de plástico. Pero no todo el plástico se puede reciclar, por lo que las plantas de reciclaje legales deben enviar plásticos no reciclables a los centros de desechos, lo que cuesta dinero. Por eso muchas plantas de reciclaje ilegales optan por deshacerse de estos plásticos de forma gratuita aunque no higiénica, como enterrándolos o quemándolos. Le salió una erupción muy grande alrededor del estómago. Su piel comenzó a pelarse y le dolía al tocarla. Estaba muy preocupada por su salud, pero, ¿qué podíamos hacer? El olor estaba en todas partes. No está claro si estas dolencias pueden estar directamente relacionadas con la contaminación del aire, pero según un experto la inhalación de los humos de plástico quemado podría haber tenido un impacto en su salud respiratoria. El gobierno de Malasia ha cerrado 33 fábricas en Jenjarom, que asegura que eran ilegales. Dejaron toneladas de basura, una cifra nada insignificante para una ciudad de personas. La ministra afirma que existen varias opciones para disponer de la basura. La más viable sería enviar los residuos a una planta de cemento, que quemaría el plástico para generar calor para la caldera. Pero esta opción tendría un coste muy elevado para el gobierno. Muchos de estos operadores de fábricas ilegales alquilan la tierra a terratenientes locales y establecen fábricas muy básicas, dice NGSEAN, un concejal local de Selangor. NGSEAN revela que ha recibido llamadas de funcionarios en Johor y Nejeris en Vilan, otros estados de Malasia diciendo que fábricas ilegales han comenzado a aparecer en sus áreas. La ministra de Vivienda y Gobierno local Zuraida Kamarudin explica que el gobierno inicialmente había considerado prohibir el uso del plástico, pero después de estudiar la situación nos dimos cuenta de que tenía mucho potencial económico para Malasia. En su lugar, la ministra afirma que se están imponiendo normas más estrictas a los importadores de plásticos, ahora tendrán que cumplir con unos nuevos criterios antes de poder obtener un permiso de aprobación para importar residuos de plástico. Pero lo que este código no tiene en cuenta es si los desechos que se importan son de buena calidad o están contaminados, ya que no hay forma de saberlo a menos. que alguien los revise manualmente. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 2017 reconoció que es común que los residuos plásticos mixtos se oculten con el plástico limpio. De lo contrario, es solo una cuestión de tiempo antes de que otras ciudades en Malasia, o incluso del resto del mundo, se conviertan en el próximo genjarom.